Continuamos hablando de temas universitarios, en esta ocasión de algo muy importante, los posgrados. Está con nosotros el doctor Salvador Hernández, el exdirector de apoyo a la investigación y el posgrado aquí en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, es la esencia de una universidad que se especialicen sus estudiantes y lleguen incluso a los más altos niveles académicos, doctor. Bienvenido, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Así es, mira, en efecto, dentro de lo que viene a ser la Universidad de Guanajuato, nosotros estamos muy enfocados en lo que es, como tú ya bien lo mencionas, la parte de la preparación de los estudiantes. Pero, digamos, pues esa preparación va desde el nivel de licenciatura. Pero el área que me toca a mí estar coordinando o dirigiendo, en este caso lo de los posgrados, pues es que los estudiantes puedan ir más allá y realizar un posgrado. En este sentido, la institución también promueve de una manera muy importante lo que son las vocaciones científicas. Recientemente acabamos de terminar lo que son los veranos de la investigación. Allí en los veranos de la investigación, los estudiantes realizan un proyecto, vamos, pues de investigación con profesores, investigadores de la universidad, de tal forma que ahí se despierte esa vocación por la investigación. ¿Estudiantes de qué nivel? Los estudiantes estamos hablando del nivel de licenciatura, pero en esta ocasión es la segunda versión en donde también lo dirigimos a los estudiantes de nivel medio de bachillerato. ¿Por qué? Porque en ese nivel es precisamente donde debemos despertar el interés por la vocación científica. Entonces, en esta ocasión tuvimos una participación ya muy significativa del colegio del nivel medio superior en los veranos de investigación. Entonces, efectivamente, una vez que nosotros ya tenemos los estudiantes en los posgrados, pues es muy importante, ahora nos enfocamos hacia la parte de la calidad de estos posgrados. Fíjate que los posgrados, aquí dentro de la Universidad de Guanajuato, nosotros estamos hablando de 90 programas educativos de posgrado. Entre maestrías y doctorados. Entre maestrías, doctorados y especialidades, especialmente lo que son las especialidades médicas allá en la ciudad de León. En ese sentido, de esos 90 programas educativos de posgrado, nosotros estamos hablando de 51 posgrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nuestros posgrados están reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al ser evaluados nos dan un nivel de competencia de estos posgrados, que son, en este caso podemos hablar de posgrados de reciente creación, en desarrollo consolidados y de competencia internacional. Esta especie de calificación que doctora conocí, ¿te obliga a mantenerlo? O sea, ¿puedes entrar y salir de este padrón de posgrados de calidad si no te descuidas o si continúas mejorando? Efectivamente, como ocurre ahorita en varios aspectos académicos y científicos aquí, no nada más en la universidad, sino a nivel nacional y a nivel mundial, pues es que estamos continuamente siendo evaluados. En este caso, a nivel de CONACYT, hay comités que evalúan a los posgrados. Entonces, tenemos que cumplir ciertos estándares, indicadores más bien dicho, como por ejemplo, que los estudiantes se gradúen en tiempo y forma, que tengan publicaciones en conjunto con sus profesores, que los profesores posean distinciones como la del Sistema Nacional de Investigadores, que pertenezcan a cuerpos académicos consolidados, que tengan el perfil este PRODEP. Efectivamente, es importante que todo esto se conserve, pero aparte, yo diría que no nada más conservar, sino que en este caso, digamos, pues el objetivo es que sigan avanzando, o sea, que aparte de que se conserve algunos posgrados, puedan emigrar, digamos, por así decirlo, emigrar a la parte superior, que en este caso son los posgrados de competencia internacional. La institución… ¿Ahí cuántos tenemos? Nosotros, la Universidad de Guanajuato, tenemos cinco posgrados de competencia internacional. ¿Ahí ya te reconoce o en otros organismos? No, de hecho, sigue siendo CONACYT, nada más que en este caso los indicadores son más estrictos. Por ejemplo, tenemos que tener una eficiencia terminal de los estudiantes superior a un 70%, también nos piden, por ejemplo, que tengamos estudiantes del extranjero. Por ejemplo, en estos posgrados que tenemos de competencia internacional, tenemos estudiantes, por ejemplo, de Colombia, de Cuba, en este caso incluso de algunos de África. Tenemos, en ese sentido, pues, se tienen que… ¿Japoneses no? No, ahora que hay un intercambio… Japoneses, no, efectivamente, tenemos también estudiantes. Aquí tú ya tocaste un punto muy importante, que son los posgrados que tienen, y en general, programas académicos de doble titulación, en donde nosotros podemos recibir estudiantes de otras instituciones, pero no queda nada más ahí, sino que también nosotros mandamos estudiantes… ¿Titulan por ambas instituciones? Exactamente, por ambas instituciones. Aquí la idea es que haya una movilidad de estudiantes, pero en ambas direcciones, no nada más que nosotros enviemos, sino también nosotros recibir estudiantes. Yo creo que, en ese sentido, la calidad académica de los programas educativos y de los profesores, pues, ya los avala a nivel internacional, de tal forma que estudiantes extranjeros quieren venir aquí a los programas educativos. Te comentaba hace rato, en referencia con los programas de competencia internacional, tenemos cinco programas de competencia internacional, sin embargo, he de comentar, pues, que a nivel nacional tampoco se trata de que las universidades no crean que tienen, pues, un gran número de posgrados de competencia internacional, porque son muy estrictos los criterios de evaluación. La institución, en este caso… O sea, el promedio de cinco en Guanajuato, ¿no se sitúa por encima o… Es lo que te quiero comentar, miren, muy buena pregunta. En ese sentido, el que nosotros tengamos cinco posgrados de competencia internacional, somos la sexta universidad a nivel nacional, ocupamos la sexta posición en las universidades públicas estatales. Entonces, eso nos pone en un muy buen lugar en términos de posgrados de competencia internacional. Y, como te decía, pues, se está trabajando mucho en los diferentes posgrados. Ahorita tenemos posgrados en evaluación y la idea es que al menos tengamos dos más. De hecho, estamos postulando tres posgrados, que sería el de investigaciones médicas, el doctorado en química y el doctorado en biología. Entonces, van a ser evaluados este año y ellos cumplen con los indicadores para poder ser considerados de competencia internacional. Entonces, yo creo que todo esto es el resultado de las, digamos, por así decirlo, y yo lo mencionaría así, las estrategias bien establecidas en términos de apoyo a los posgrados. Es mucho más caro los programas de posgrado que las licenciaturas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves los próximos años? Fíjate que en ese sentido, yo creo que al menos aquí en México y en otras partes, desde luego que se le tiene que apostar a la parte de generación de conocimiento. Cierto es que los posgrados son, digamos, en términos de colegiaturas, en términos de requerimientos de apoyo, de infraestructura para investigación, laboratorios, etcétera. Es más caro, pero yo creo que eso, más que verlo… Tenemos que estar ahí, ¿no? Exactamente. Más que verlo como un gasto, es una inversión, porque yo creo, y bueno, no es nada más lo que yo creo, sino las evidencias a nivel internacional, los países que han apostado a lo que viene a ser la ciencia, el desarrollo tecnológico, pues han avanzado de manera muy… Tratitud, ¿no? Exactamente, a largo plazo. ¿Cómo estamos? Mencionaste la palabra generación de conocimiento. ¿Esta cantidad de posgrados nos está dejando ya investigación original en Guanajuato? Por supuesto que sí. ¿Estamos aportando ya en ese terreno? Digo, no solo la ciencia, también hay ciencias sociales, etcétera. Sí, de hecho, nosotros a nivel de lo que viene a ser la dirección de apoyo a la investigación al posgrado, pues no nada más estamos enfocados, digamos, a lo que tradicionalmente se habla como química, biología, sino también en aspectos de humanidades, por ejemplo, en artes, en filosofía, en letras, en ese sentido, en términos de generación del conocimiento, cómo estamos, ¿verdad? Mira, ahí es muy importante lo que viene a ser las publicaciones, pero no cualquier publicación, ¿verdad? Entonces, sino publicaciones exactamente en revistas validadas por, en este caso, los que nos evalúan Conacyt, pero hay un índice de revistas que nosotros llamamos las revistas de, en este caso, indexadas, y una base muy importante es la del EasyWeb. Esta de EasyWeb, toda la referencia es en base a lo que se publica en revistas de esa base. La visión que se tiene aquí en la universidad al 2020 es que al menos se tenga una publicación por año por profesor. Por supuesto que hay profesores que tienen menos de una publicación por año, pero hay otros que tienen tres, cuatro o cinco, ¿verdad? Pero incluso que eso lo hagan, ¿no? Exactamente. No solo a postulidad promedio, los productivos que cubren los no tanto. Exactamente. Entonces, aquí el objetivo es que al menos se tenga una publicación por profesor por año en revistas indexadas. Aquí es importante también mencionar, eso desde luego tiene otra cierta connotación, por ejemplo, las publicaciones. Mira, las publicaciones tienen esta connotación. Nosotros, como investigadores, nos evalúa también, regresando a lo que tú en un principio tocaste muy acertadamente, la parte de la evaluación, la parte de permanencia, la parte de promoción. Bueno, nosotros como profesores, investigadores a nivel nacional, hay lo que se le llama el Sistema Nacional de Investigadores y estamos evaluados por ese sistema y uno de los puntos muy importantes que nos toman en cuenta son precisamente los artículos, las publicaciones. ¿Y eso son estímulos para recibir apoyos económicos, no? Bueno, efectivamente, yo creo que aquí tú me tocas ese tema, no está peleado. Yo digo que lo que está bien reglamentado, pues así lo dice el reglamento. Y el reglamento claramente del Sistema Nacional de Investigadores, claramente dice que se te da una distinción, pero aparte se te da un estímulo económico. Entonces… No, y es, tiene su finalidad, puedes retenernos a los científicos de nuestras universidades. Exactamente, ese es uno de los objetivos, incluso en términos de lo que tú llamas de retención, fíjate que los investigadores mexicanos que están en el extranjero también pueden participar, pero a ellos nada más se les da la distinción, no se les da el estímulo económico. En el momento en que estos investigadores por alguna razón deciden regresar a México, entonces sí se les da la distinción y el estímulo económico. Y efectivamente, uno de los objetivos es tratar de atraer a los profesores, sobre todo a aquellos que ya tienen una carrera muy consolidada en el extranjero. Te decía que a nivel del Sistema Nacional de Investigadores, ahí tienen la categoría de candidato y tres niveles, niveles 1, 2 y 3 y el emérito. Entonces, las instituciones mucho también se rigen por ese indicador, es muy importante. ¿Cuántos profesores ostentan esa distinción? ¿Es ni uno o dos hay o hasta tres? Hasta tres, hasta tres. Y el emérito es lo mismo que el tres, nada más que el emérito ya es de por vida. Entonces, mira, aquí a nivel de nosotros, la Universidad de Guanajuato, ahorita estamos llegando alrededor de los 900 profesores ya de tiempo completo. De esos 900 profesores, ¿cuántos ostentan la distinción del Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, exactamente, 397, con algunas variaciones… La tercera parte, por favor. Exactamente. Entonces… ¿Cómo nos pone eso frente a otras universidades? Fíjate que como en otras universidades, nosotros estamos dentro de las 10 universidades con mayor número de… Perdón, con mayor porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI. Y digo en porcentaje, ¿verdad?, porque por supuesto que hay otras instituciones de mayor tamaño en donde el número de profesores es muy grande, ¿verdad? Pero en términos de porcentaje estamos en los primeros 10 lugares de las universidades públicas por el número de profesores en el SNI. ¿Como institución ustedes lo estimulan que los maestros apliquen en el SNI? Por supuesto que sí. Yo digo que aquí, como le decía hace rato, afortunadamente la normatividad se ha dado en este contexto, en el contexto de promover y de fomentar el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Déjame comentarte que, por ejemplo, a nivel de la universidad, tenemos lo que viene a ser la beca académica. Dentro de lo que es la beca académica, un punto muy importante que se te considera es si perteneces al SNI, si tienes perfil PRODEP, si tienes artículos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de tu productividad, entonces se te asigna una beca académica. A nivel de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Postgrado, nosotros ahí tenemos diferentes programas de apoyo a los profesores. Por ejemplo, para asistencia a congresos, para publicaciones, para estancias académicas. Incluso nosotros tenemos convocatorias de proyectos, por ejemplo, la convocatoria institucional de apoyo a proyectos de investigación, la convocatoria institucional de fortalecimiento académico. Y así como tenemos nosotros programas bien dirigidos hacia los profesores, también lo tenemos hacia los estudiantes. A los estudiantes los apoyamos para, en este caso, asistencia a congresos, para estancias en el extranjero. Desde luego que también en algunos posgrados que son de reciente creación, se les apoya con becas. Entonces, digamos que en ese sentido la institución tiene programas bien definidos de apoyo a los profesores para que estos puedan ingresar y promoverse en estos sistemas. Ahora, entiendo, y si estoy mal, tú corrígeme que una parte importante de esto es que los posgraduados lo sean en buena medida de otras instituciones para que se dé el refuerzo de los discursos científicos, sino tanto la misma endogamia de ser doctor de tu misma universidad. ¿Cómo estamos en este renglón? Fíjate que en ese renglón es algo muy importante porque efectivamente eso es muy deseable, es muy sano, es muy bueno que, por ejemplo, en este caso los doctores que están trabajando aquí en la Universidad de Guanajuato, pues se hayan formado, hayan obtenido su doctorado en una institución diferente a la nuestra, preferentemente en el extranjero. En lo que vienen a ser los posgrados, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, ese es un punto que te evalúan. ¿Qué porcentaje de tus profesores hicieron un doctorado en una institución diferente a la donde están laburando? Otro aspecto también muy importante en ese sentido es el caso de los estudiantes, ¿verdad? Que el estudiante que yo estoy formando en un doctorado, pues puede ir a hacer una estancia a otra universidad, preferentemente en el extranjero. ¿Para qué? Pues para que conozca la forma de trabajo en esa institución. Para que vean mundos. Exactamente, y se pueden enriquecer, porque muchos nos critican esa parte, la parte de endogamia, ¿verdad? Que nosotros formemos a los estudiantes, luego los estudiantes se queden a trabajar aquí, entonces eso no es muy deseable. Incluso hay algunas divisiones, como por ejemplo en el caso de la División de Ciencias e Ingenierías del Campo León, en donde a los profesores que contratan incluso les piden que han hecho un postdoctorado en el extranjero. Entonces, ese punto es muy importante y se toma en cuenta. Pero sí vamos caminando en ese sentido. Por supuesto que sí. Me ibas a platicar también de las cátedras de excelencia, ¿de qué se trata este proyecto? Mira, el programa de cátedras de excelencia, que es como lo conocemos los profesores, así cátedras de excelencia, pero me voy a retomar un poquito a cómo surgió ese programa. El programa surge en el 2013. En el 2013, efectivamente se llamaba cátedras de excelencia. ¿Y por qué era cátedras de excelencia? Bueno, las cátedras de excelencia eran porque eran proyectos muy dirigidos a las divisiones. Ves que la Universidad de Guanajuato tiene 13 divisiones. Entonces, eran unos proyectos muy dirigidos, en este caso a las divisiones, ¿para qué? Para que trajeran un líder internacional, en este caso un investigador de amplia trayectoria a nivel internacional, de tal forma que pudiera venir a la universidad en un periodo de, en este caso mínimo de 9 a 12 meses y pudiera estar trabajando con los profesores, con los cuerpos académicos, con los estudiantes en la consolidación, por ejemplo, de alguna línea de investigación, en algún proyecto, por supuesto gestionando más recursos, de tal forma que eso fuera como un catalizador o ayudara a la consolidación de las divisiones. Dirigir tesis también. Dirigir tesis también. Afortunadamente ahorita hay grupos ya muy fuertes, ¿verdad? Que como mencionaba por ahí un doctor muy conocido, el doctor Obregón, nuestra institución ya tiene grupos que ya de por sí ya, digamos, ya tienen luz, ¿verdad? Entonces, esos otros profesores que vienen, pues es para complementar esta parte, digamos, pues que no se trata nada más de que vengan investigadores a darnos luz en todos los aspectos, sino que nosotros ya hemos crecido a tal nivel que se puede completar esa parte. Desde luego que hay diferentes grupos y no todos han avanzado al mismo nivel. Eso fue en el 2013. Tuvimos tres cátedras en el 2013. Una que estuvo muy enfocada hacia la parte de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno, que como tú sabes, ahorita se está tratando de buscar la, digamos, desarrollar más bien, sería la palabra correcta, desarrollar lo que viene a ser la tecnología del uso de hidrógeno, por ejemplo, en coches, ¿verdad? Sin embargo, el problema principal ahí es precisamente el almacenamiento del hidrógeno. Entonces, viene un investigador del Centro de Investigación Livermore en Estados Unidos y estuvo en la División de Ciencias e Ingenierías, pero del campus Irapuato-Salamanca y estuvieron desarrollando, trabajando sobre eso. Y ahí se abordó un punto muy importante que tú mencionaste hace rato. Se graduaron estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura. Entonces, viene no nada más a participar en ese proyecto. ¿Bajo ese proyecto? Exactamente. Y entonces, ahí ellos tienen esos estudios. Esa fue una. Hubo otra cátedra que estaba relacionada con aspectos, por ejemplo, muy interesantes, que acaba de presentar los resultados, que es relacionada con la ópera. La ópera, en el caso del doctor Fabrizio Ameto, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Y en ese caso, la ópera, trajeron a un profesor de la Universidad de Stanford. Y bueno, ellos hicieron un, a nivel, pues, digamos, pues, de creación, hicieron una ópera. Yo no soy muy conocedor de eso, pero hicieron una ópera. Se leccionaron toda la parte de la música, los bailarines, la escenografía, de tal forma que esa… ¿Una ópera original o una nueva ópera? Nueva, sí, original. ¿Música, letra? Todo, todo original. Entonces, se estrena la ópera precisamente el 3 de septiembre en el Teatro Juárez. Entonces, es el lanzamiento mundial de esa ópera. ¿Y con la orquesta de la Universidad de Guanajuato también? Ahí no sabría decirte, pero yo supongo que algunos, exactamente, imagino que algunos iban a estar ahí, este… Pero esto como un proyecto de investigación. Como un proyecto de investigación, que era lo que tú decías hace rato muy acertadamente. No nada más la investigación es eso, ves el contraste, exactamente, ves el contraste del estarte hablando de modelación matemática, de almacenamiento de hidrógeno y ahora pasamos a algo de la ópera. Bueno, hubo otra cátedra que fue la cátedra de Derecho. Esta cátedra de Derecho, pues, hubo bastante producción en términos de seminarios, en términos de coloquios, tanto con los profesores como con los investigadores. Entonces, si te fijas, pues, es muy, digamos, pues, en ese sentido, es muy enriquecedor que, exactamente, que tengamos diferentes áreas. ¿Van a continuar con cátedras de excelencia de este nuevo curso que se inicia? Ah, fíjate que esa fue la 2003, en la convocatoria de 2014. En la convocatoria de 2014 ya hubo una, yo, bueno, no diría que ligera, más bien muy sustanciosa e importante, que ahí ya tenemos más modalidades. Por supuesto, se sigue teniendo la modalidad de líderes internacionales, la de grupos de investigación, también tenemos la de apoyo a infraestructura y la de estancias postdoctorales. Entonces, esa fue la versión 2014. En la versión 2014 se aprobaron 11 propuestas. De 3 a 11, Graciela. Sí, exactamente. Aquí es muy importante hablar ahora en términos de recurso, porque yo creo que para hacer todo esto, pues, se requiere recurso. Normalmente… Y era por lo que tú preguntaste, ¿cómo veían los años del futuro? Exactamente. Se prevé que va a haber ahí problemas económicos. Fíjate que sí, se ha comentado por ahí en algunos ámbitos, ¿verdad?, la reducción. Y obvio, ¿verdad?, porque, pues, mucho dependemos de lo que es el petróleo y, pues, como sabes, pues, el precio del petróleo, pues, va… por mucho tiempo… bueno, estuvo a la baja, ya se estabiliza algo, pero, pues, eso nos va a impactar. Bueno, ¿de cuánto se invierte en esto de las cátedras? Miren, en esto de las cátedras, la rectoría, en este caso, destina un presupuesto de 26 millones. Entonces, estamos hablando de 26 millones al año para este proyecto de cátedras. ¿Por qué? Porque se le ha apostado mucho, porque se ve… Es de lo que dispones ahora para el 2015-2016. Exactamente. De hecho… ¿Va a permitir crecer? Desde luego que sí. Sí. Nosotros ahorita, el viernes de la semana pasada, hicimos una evaluación de los proyectos 2013 y 2014, porque ahorita tenemos ya… ¿Vienen de las unidades académicas, de las divisiones de los proyectos? Por supuesto. Vienen de las diferentes unidades académicas, de las divisiones. Nosotros tuvimos una reunión de evaluación en donde el comité de… en este caso le llamamos el Consejo Académico Consultivo. El Consejo Académico Consultivo escucha la presentación de cada uno de los que fueron favorecidos con estos proyectos y después viene una serie de retroalimentación en términos de preguntas, ¿verdad?, a los diferentes expositores. Ahí ya se hizo la evaluación de las cátedras 2013 y 2014, pero ahorita tenemos la convocatoria 2015. La convocatoria 2015 acaba de cerrar el 7 de agosto. ¿Con cuántos proyectos? Entonces, ahorita estamos hablando alrededor de 60 proyectos que recibimos. Sigue creciendo la exposición. Exactamente. Sin embargo, aquí todavía hay que hacer alguna depuración. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, como tú bien sabes, todo se facilita si nosotros tenemos todo esto en línea. Entonces, todas las propuestas se metieron en línea, de tal forma que puede haber algunos proyectos que no se hayan cumplido de manera exitosa, pero en este momento estamos descartando aquellos que no cumplen y tenemos planeado en un par de semanas reunir otra vez a este Consejo Académico Consultivo. Pero van a aumentar de las 11 del año por ciclo pasado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tenemos 26 millones de pesos para poder… Ahora me creo que unas más caras que otras, que algunos investigadores cuesta más traerlos. Exactamente. Si quieres ahorita te comento eso porque ese es un punto muy importante que está relacionado con las modalidades de los proyectos. Mira, yo aquí es muy importante lo siguiente. Dado que este Consejo Académico Consultivo está integrado por académicos, no está integrado por administradores, sino por académicos que saben las necesidades de cada una de las divisiones, seguramente si, por ejemplo, hubiera más proyectos que deben de ser apoyados, se apoyarían. Siempre ha habido esa disponibilidad. Se podría aumentar ese presupuesto. Se podría aumentar ese presupuesto. ¿Cuándo se conocerán las cátedras de excelencia? Las cátedras de excelencia tenemos fecha para entregar resultados el 28 de agosto. El 28 de agosto estaremos dando los resultados. ¿La presencia de estos investigadores de talla mundial podría ser aprovechada, por ejemplo, en términos de extensión universitaria? Si hay gente que no es propiamente académico, miembro de la Universidad de Guanajuato, ¿podría también acceder a compartir parte de estas riquezas de conocimiento? Mira, en principio yo creo que sí porque… Bueno, con la ópera supongo que va a pasar, que vamos a poder asistir ahí como público, pero otras cosas… Sí, de hecho lo que se está pensando aquí es… De hecho las cátedras tienen que tener ese impacto, no nada más aquí es muy importante ver la función social de la universidad. Digamos pues que lo que se hace aquí en la universidad pues no debe quedar aquí, sino que en este caso todo debe de finalmente impactar en este caso a la sociedad. Te pongo el ejemplo de los proyectos. Los proyectos ya no nada más queremos que generen artículos que son muy buenos y los deseamos, y lo fomentamos, lo alentamos y todo terminado ahí. Entonces, queremos por supuesto que se incremente el número de artículos, de publicaciones, de libros, de tesistas, pero también queremos que todo eso que se desarrolle pues dé una solución a un problema real de la sociedad. Entonces, ahorita hablamos de temas muy importantes que tienen que ser atendidos en las diferentes convocatorias de proyectos de investigación, llámese salud, llámese energía, llámese medio ambiente. La propia cuestión educativa. La propia cuestión educativa. Entonces, todo eso, como tú bien dices, los proyectos deben de consolidar a la universidad, pero los productos deben de proyectarse hacia la sociedad. Ahora dime una cosa, con este nuevo carácter de la universidad, con presencia en diversas ciudades del Estado, las cátedras de excelencia no discriminan, no se concentran solo en la capital del Estado, se distribuyen en todos los campos. Buen punto. Mira, ahí es importante lo siguiente. Nosotros hicimos una promoción de la convocatoria en las diferentes divisiones, pero yo creo que ahí hay un punto muy importante, que este Consejo Académico Consultivo está integrado por investigadores de muy alto nivel, pero de todas las divisiones. Entonces, eso permite que no exista esta discriminación, porque efectivamente, bueno, no vamos a negar, digamos, la presencia que tiene la Universidad de Guanajuato en el campus Guanajuato, en el campus León, y que no todos han alcanzado… Históricamente. Exactamente, históricamente no todos han alcanzado el mismo desarrollo, pero el tener gente de todas las divisiones, pues eso da certeza a que se apoyen solamente a aquellos proyectos que de veras valgan la pena y que sí vayan a impactar, en este caso, al crecimiento de la universidad. O sea, retomaría el otro punto que tú me comentabas en términos de la inversión. En términos de la inversión, fíjate que de las cuatro modalidades que tenemos para el caso de líderes internacionales, estamos hablando de que el proyecto es hasta de 2.5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay que pagarle al investigador que viene. Tenemos las otras… Pagarle y pagarle su estancia aquí. Exactamente, y su estancia aquí, efectivamente. Tenemos otro que es de grupos de investigadores, que también es de 2 millones. En el caso de infraestructura, estamos hablando de un millón de pesos y en el caso de estancias postdoctorales, hasta de un millón y medio. Entonces, sin embargo, yo aquí lo que he visto es que en algunos casos, si se justifica adecuadamente, imagínate, por ejemplo, que requieren un equipo de investigación que es muy importante para una división porque va a impactar a nivel de los programas de licenciatura, de posgrado, de los proyectos. Yo he visto aquí que se puede hacer una solicitud de recurso adicional y se da ese recurso adicional porque finalmente todo esto es en beneficio de la institución. Doctor, podríamos seguir platicando mucho porque está muy interesante la información que nos estás proporcionando. Vamos a continuar, pero me gustaría mucho, después del 28 de agosto, si nos puedes visitar, si no venimos nosotros… Claro que sí, con mucho gusto estaré por ahí. Es una franca que nos digas qué programas dentro de las cátedras de excelencia se aprobaron. Con mucho gusto estaré ahí con ustedes. Hacemos el compromiso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Doctor Salvador Hernández, quien es el director de Apoyo en Investigación y el Posgrado aquí en la Universidad de Guanajuato. Usted ya lo escuchó, un tema interesante. Ya hablamos de extensión, ahora estamos hablando de investigación. Son dos de las funciones fundamentales de la universidad, esenciales diría yo. Vamos a una pausa, regresamos.